Hola, queridos amigos, querida, bella y bienaventurada, muchachada, bienvenidos al quinto y último capítulo de Minecraft. Ah, ¿por qué la terminaba la serie acá, chabón? Se reponía la gorra. No, bienvenidos al quinto capítulo de Minecraft. Les quiero avisar que... ¡Ay, qué lindo que es eso, Yamito! Les quiero avisar que este video lo estoy grabando seguido del anterior. O sea, no es que han pasado días, no es que pude leer los comentarios del anterior. Así que si me advirtieron o me dijeron algo en el anterior, efectivamente no lo leí. Porque nada, no, es imposible, no hay... no tiene lógica, no hay correlación espaciotemporal en la que yo pueda haber leído un comentario. A ver, ¿qué saco de acá? Y un pico, ya tengo muchos. No hay correlación. No sé si la palabra es correlación, pero no, no, no... Carece de sentido que yo haya visto comentarios cuando todavía no subió el video. Nadie lo pudo comentar porque nadie lo vio todavía. Ni siquiera yo, porque lo acabo de grabar. Creo que me enrosqué demasiado al pedo, pero a lo que iba... Amigo, ¿qué carajo es ese ruido? Alto miedo. ¿Por qué no agarra la madera? Sí, ya tengo madera acá. ¿Qué, hay distintos troncos? Ay, es que ya no sé qué tirar. Bueno, esto, la pólvora ya fue. Bueno, voy a ver en qué me embarco. Calculo que al anterior capítulo, después de pensarlo un poco, le voy a poner... Maté al dragón, como haciéndome el boludo. Pero en realidad yo sé que esa mierdita no era el dragón. Porque, según tengo entendido, para matar al dragón tenés que entrar a un infierno. Y tenés que hacer toda una jugarreta extraña ahí. No es que tipo, ay, mirá, me apareció un dragón en el cielo y lo maté. Pero qué canción de mierda, la puta madre. Perdónenme a los amantes de la canción de Minecraft, pero parece una poronga la canción y le voy a bajar el volumen al... Claro, porque yo quiero escuchar a los monstruitos y eso. Lo que no quiero escuchar es la música, amigos, muy coso. Vamos a poner este al palo. Entonces, la música hasta ahí. Está bien, precipita... Porque está bien que a veces te relaja un poquito, ahí va, mirá cómo juega el Minecraft. Pero tampoco exageremos. Precipitaciones 100, sí, todo 100. Sigue alta, ¿eh? Música y sonido. Música al 14. Y ahí vamos, ponele. Ok, voy a intentar ir derecho, ¿no? Porque en la que empiezo a doblar siento que no exploro tan bien el mapa. Pero bueno, también tengo entendido que es un mapa infinito. Porque, por ejemplo, no es que... Pero mostrame la cabeza, mostrame la cabeza, que esto es que lleva comida. No tengo lugar para nada, la puta madre. La lana la necesito. El hilo no sé, porque me dicen que está bueno tener hilo. Claro, encima hay distintos troncos, distinto esto, distinto lo otro. Y claro, me están cagando la vida. No sé qué decirle. Ya ustedes me dirán cómo acomodo mejor mi inventario. Porque siento que es algo para lo que soy bastante malo. Saber qué llevarme o lo que no. O por ahí, porque yo pienso que es más divertido. Si vas tipo panchi ahí explorando y qué sé yo. Y no sé, en esa. Que hacerte tu casa y quedarte a vivir ahí. O sea, habiendo un mundo tan grande. ¿Por qué me voy a quedar en mi casa, amigo? Encima que no tengo que pagar pasaje de aviones. Tengo que caminar nada más. Siento que me voy a morir cayéndome en un precipicio como el verdadero pete que soy. Y voy a quedar como un boludazo, tipo. Chabón, te metiste una mina. Peleaste contra un dragón. Que andás a ver qué es. Oh, allá hay ovejas. Aleluya. Aleluya. Mi camita. Mi camita se va a hacer. Solo necesito una. No voy a ser ambicioso. Solo me quiero hacer una cama. Muchas gracias. Las otras pueden seguir vivas. Lamento la pérdida de su compañera. Murió por un bien mayor. Que era que yo duerma. Porque no duermo hace como dos meses. No puedo correr. Oh, estoy muy cansado. Yo creo que ya podría pasar a hacerme una armadura de oro, ¿no? ¿O no llego? No, creo que no llego. Ok, a ver. A ver. Organízate. Por el amor de Dios, te lo pido. Lo que más lamento es no haberme llevado cuando encontré el respawn de esqueletos. Lamento no haberme llevado la armadura para el caballo. La montadura. Porque, va, igual tampoco es que me haya cruzado muchos caballos. Literalmente no había ninguno todavía. Pero siento que en caballo iría más rápido y me cansaría menos. En todo caso, el que se cansaría es el caballo, que lo siento mucho. Pero si te cansás no es mi culpa, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amiga? Vamos a cocinar un poco de cosas. Salí, no te voy a matar. Ya sé que querés que te mate, pero no te voy a matar. Te voy a dar un correctivo nomás. Le doy un cortito como diciéndole, amiga, me estás interrumpiendo el juego. Carnita de cerdo. Vamos a quemar el mineral este, ¿no? Ya que estamos. ¿Por qué no? Y mientras me voy a agarrar un poco más de madera, como para tener. Sin tampoco abusar, ¿no? Sí, dale, picarla con el pico genio. Para tener. Madera como para tener. Como para tener ahí. Tener guardada. Saber que uno puede contar con que tiene maderita. Ah, también me toca hacer la cama. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Palabra favorita, mesa de crafteo. Amiga, ¿no te digo un correctivo hace un rato? ¿No te digo un correctivo hace un rato? Gracias por tu carnita. Me la comeré. A ver. Ok. ¿Qué hago? Con esto vamos a generar más madera. Que se junta con esta, por suerte. Y, ah, la cama. La camita. Sí, no me quedo con sueño nunca más, hermano. Nunca más. Con eso te digo todo. Bueno, en vez de llevar la mesa de crafteo, la puedo volver a construir con la madera que tengo. Creo que es un buen método para agarrarme un poco de espacio. Tengo un balde de lava y un balde de agua que yo creo que pueden serme útiles. Hay cosas que tiraría, pero que siento que si las tiro me van a decir que soy un forro. Entonces no las voy a tirar. Porque llamenme lo que quieran, pero nunca forro. Bueno, vamos a esperar a que se queme todo esto. No seamos ambiciosos. Pero mientras, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a agarrar un poco de esto. Un poquito de madera para tener, para sobrevivir. Qué más vital que la madera, ¿no? Qué más vital que la madera. Si lo hay, no lo quiero saber. Como que si ya casi estamos. Nos llevamos un horno. Los hornos están buenos tenerlos, ¿eh? Soy partidario de que un horno está bien. Mirá, el casco ya lo tengo hecho mierda, así que lo voy a tirar. Las botas, las tiro. Ah, tiro todos. Y total, tengo un montón de hierro. Me hago otro casco. Dios, ¿cómo odio este juego? Vamos a hacernos otra pechera. Y una botita. ¡Guau! ¡Qué precisión, amigo! Tenía el hierro justo para hacerme todo el traje. Eso se llama precisión. No tiene otro nombre. No lo tiene. Me podría ir por la isla. Creo que me puedo hacer un bote, si mal no recuerdo. Tiki. Taka. Tuku. Bote. Nos vemos. ¿Eh? ¿Esto es un aldeano? Si lo sigo, me llevo a su aldea. Esperá, amigo. Esperá, esperá. 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 No me hagas dejar esto acá, amigo. ¿Cómo va? Tengo esmeralda para vos. Me dijeron que sos un tipo de esmeraldas. Puede ser. Mirá. ¿Ojo? Tinte blanco. Lej para el gol. Tinte gris claro. Arena. Tinte verde lima. No me interesa nada, amigo. Aguante la esmeralda. Pedazo de gato. Pensá que vea tonto. Se me quiere cagar, boludo. ¿Qué? ¿Tu mamá? Tonto. Quedate acá. Quedate acá. Esperá, amigo. Quiero que me conduzcas a tu aldea. Vení. No te vayas, please. Quiero que me conduzca a su aldea y me voy a poner como loco. Voy a destruir todo. Es la primera vez que veo a otro humano. Me estoy re emocionando, amigo. Les juro que yo pensaba que el Minecraft era un juego súper tonto. O sea, no tonto, sino poco complejo. No me esperaba que tenga como un aldeano, historia, que puedas tradiar. O sea, es flashero, boludo. Posta que es flashero. Vamos, dale. Te sigo. Enséñame. Enséñame tu aldea, pa. Porque te voy a meter un espadazo en la que me siga haciendo el vigo. Y si le pego una de sus llamas, ¿se enojará? Solo quiero ver tu reacción. Solo quiero ver cómo estás programado, hermano. No, te juro que no es nada personal. Me interesa saber cómo estás programado nada más. Es más, me da lástima matar la llama. Qué tonto. Guiame a tu aldea. Le voy a pegar un espadazo. Dejá de voltearme, amigo. Dejá de voltearme. Lleva a tu aldea, te dije. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué re contra re carajo? Se dice invisible. ¿What? O sea... ¿What? Ahí está. Me está re psicopateando el loco. Uh, se la puse. Amigo, lo domé. Lo maté, lo maté así, invisible. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, guacho. Les juro que no entiendo nada de lo que está pasando. Oh, reunión de consorcio de Creeper. No vemos, no vemos, no vemos, no vemos. No entenderé nada, pero si hay algo que entenderé es que me tengo que ir a la reverga. Ok, 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 estoy entendiendo. Ah, ok, ok, se está haciendo de noche, se está haciendo de noche. Y la noche le gustan los bichos. A ver, organicémonos. ¡No! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Qué picante que estoy, igual con el escudito, estoy... Estoy siendo un verdadero gamer y me siento orgulloso, pero primero organicémonos un poco. Porque estamos haciendo cagada. Así es, estoy haciendo un injerto raro de casa, pero prefiero tener un injerto raro de casa a que me coman los bichos. Ok, creo que estoy bastante bien. Voy a poner mi cama y echarme una siesta. Soy un pajero. No puedo poner mi cama. Hoy no gracias, exilio voluntario de parte del Dementoide. Me despierto, es de día y simplemente me llevo mi cama porque soy todo un nómade y pienso seguir recorriendo como tal. Hoy estaba yendo hacia allá y sigo siendo hacia allá o caso bote y me voy a la verga. Creo que caso bote y me da la mierda, hermano. Nos vamos de la isla Pene. Lo siento, espero les haya gustado la travesía por la isla Pene. Pero nos vamos a transportar, creo yo, que a la isla Testículos. O cual Cristóbal Colón. Nos iremos de aquí, no sé qué estoy diciendo. A ver. Eh, bote. No, 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 vení para acá, ¿dónde vas? No. Amigo. Con shift. Ah, desmonto, ok, 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 ok. Vamos en busca de la isla. Testículos. Adiós, camitas y milanesas. Muchas gracias. ¿Y esto? Ojo. ¿Esto es una famosa aldea? ¿Encontré una aldea en el capítulo 5? Es que ni siquiera tuve que hacer mucho, eh. Creo que es una aldea. ¿Invasión de qué? Yo no los estoy invadiendo, eh. Yo con ustedes todo bien. Creo que me van a llevar sus calabazas. ¿Qué es eso, amigo? ¿Esto tiene historia en serio, guacho? ¡No! ¡Mirá el guachín ese! ¡Oh! Amigo. Amigo, yo entendí. Están invas... ¡Oh, acá hay otro de esos, amigo! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi vida, mi vida, mi vida, amigo! ¡Amigo, no! ¡Amigo, no, por favor! ¡Para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡No! Pensé que iba a aparecer donde estuvo mi última cama, pero no. ¿Perdí todo? ¿Cómo no dejé la cama donde estaba? No me tenía que llevar la cama, amigo. ¿No hay manera? O sea, literalmente, perdí todo. ¿No hay manera de ir para atrás? No lo puedo creer, amigo. No sé si estoy triste, decepcionado, conmigo mismo. Pensé que iba a aparecer en la misma cama y bueno, de última, cruzaba el lago otra vez y ya. O sea, en todo caso, con mucha suerte. No sé, debería de poder ir a través de mis propios pasos y encontrar otra vez mis cosas. No lo puedo creer, amigo. O sea, estuve jugando con un verdadero picante. Y si voy sobre mis propios pasos, para eso me tengo que preguntar si es acá donde spawmeé por primera vez, ¿no? Y tranquilamente lo puedo ver en YouTube. Voy a verificar eso en YouTube. Y si no pongo guardar y salir, ¿qué pasa? Claro, además ir ahora sobre mis propios pasos es un bardo porque estoy jugando como 50 minutos, boludo. Bueno, una fácil sería que encuentre la mina. A ver, puedo hacer la prueba de volver a morirme. Y ver dónde respameo. Y si respameo siempre acá, quiere decir que es el lugar donde arranqué. Y sería ver mi propio video y avanzar por donde avancé y hacer ese trabajo fino. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo. Ojo que es el mismo lugar. Si es el lugar donde aparecí, yo prefiero volver sobre mis propios pasos. Ah, Dios. ¿Dónde está mi celular? La puta que me parió. El de Mente Minecraft 1. Encima hay partes que yo voy cortando, o sea, en la edición. No es que muestro todos los pasos que doy. Y no sé si tengo los crudos tampoco. Creo que el segundo mundo también lo borré, si no mal recuerdo. Simplemente quiero verificar eso, sí. Ahí lo borré. Y acá creo el mundo de otros, creo. No. Ahí ha empezado en un bosque. O sea, fue todo en vano. No encuentro consuelo alguno. Siento que tengo que empezar de cero, literalmente. O sea, tengo que volver a arrancar la serie, digamos, si estoy en el capítulo 5. O sea, tengo que volver a progresar mucho. O sea, ya había progresado mucho. Me desganó. O sea, literalmente no sé si quiero continuar. Me sentía un picante. Eso pasó también, que me sentía un picante. Sentía que estaba jugando bien. Que ya nada me iba a matar. Y resulta que sí. Hubo algo que te mató, bro. Un puto cabezón forro. Bueno. Creo que de esta manera triste voy a proceder a terminar con este capítulo. Y ya veré si va a haber un capítulo 6 o no, la verdad. En este momento no tengo ganas de seguir jugando. Porque es como que, claro, no tengo nada. O sea, no tengo nada de todo lo que agarré. Fue como que si jugué, invertí tiempo. Invertí tiempo. Jugué un montón para morir. La traición, la decepción, hermano. Bueno, gente. Gracias a los que siguieron la serie hasta acá. Y vamos a ver si hay capítulo 6. Vamos a ver. Concha mierda.